Música Mi nombre es Giovanni Largo, soy el director de X2 Teatro de la ciudad de Manizales. Somos un grupo que tiene más de 20 años de trabajo ininterrumpido en las artes escénicas. Hacemos teatro callejero, hacemos teatro de sala, casi todos nuestros productos, nuestras obras son de dramaturgia propia y de pronto Sabrio, la obra que acaban de ver, hace parte de ese universo teatral. Nosotros esperamos que escampara un poco, nos pusimos en disposición para la escena. Un escenario difícil, no era el que pensábamos, ni el que habíamos proyectado, ni el festival tampoco, pero logramos hacer una función pues gracias al amor por esto, ¿no? Buscamos la manera que el público lo aceptara y lo acogiera. Música Hacemos hacer ocho meses en diferentes técnicas de máscaras. Estas máscaras, precisamente esta obra son de tela, son unas máscaras muy especiales porque cada una han sido elaboradas por los actores, son personalizadas. Y una vez terminamos los talleres, decidimos hacer la puesta en escena. Una obra sencilla, no es una obra que hable de un tema específico, es un mito muy sencillo, un juego de poder, muy lúdico además. Nosotros hacemos la puesta en escena de manera colectiva, hay una premisa de dirección y una vez esa premisa está clara, empezamos a desarrollar los personajes con los actores. Entonces, de hecho, en de pronto Sabrio los personajes no tenían un nombre definido y a medida que fuimos montando, pues le fuimos acomodando los nombres dependiendo las características. Suceden cosas en el proceso de montaje, alguna máscara se dañó, entonces, bueno, le pusimos un remoquete, pero todo es como parte de ese proceso tan lindo y tan rico que es el teatro. Bueno, nosotros estamos muy contentos de estar en este festival, es el Festival de la Casa, el festival que queremos mucho, con esta obra ya empezamos un proceso de circulación internacional, estuvimos en México y vamos a estar en otros espacios y la idea también es presentarla en Manizales, en Caldas. Nos motiva mucho el contacto con el espectador. Muchas gracias. 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 Gracias.